El mapa isobarico muestra como la cola de este frente frío va atravesando el Cantábrico y esto es lo que ocasionará que en la jornada del miércoles tengamos precipitaciones en forma de lluvias y chubascos por el noroeste. De cara a la tarde se podrían extender a zonas del interior, sobre todo al sistema ibérico, en el resto de cielos soleados que harán que las temperaturas máximas sigan en ascenso alcanzándose hasta los 39 grados en la ciudad de Córdoba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.